La muerte Vamos a pedir un fuerte aplauso para ellos Es un cuento del señor Julio Mejías ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Pues yo Pues no te conozco ¿Cómo no? Si me mandaste llamar ¡No, hombre! ¡Ábreme pa' que vea! Pero ¿Quién te manda llamar? Debe ser el pato Gómez El que quiere ahorrárselo del cajón ¡Ábreme! Pero Pero si la puerta está abierta ¡Jamás la cierro! Jesucristo es esa Gorda y vieja Nada más que no le vi bien la cara Porque en el cuarto que yo dormía Estaba muy oscuro Y porque los dolores que me dijo Topete que me seguirían No me abandonaban Y cuando iba al baño Hasta los dientes me sudaban del frillal Se sentó enfrente de mí Y como atrás luz La tenía de pechito